Hoy, 20 de diciembre del año 2013, nos van a dar un testimonio de una terapia que hicimos hace ya cuánto tiempo? El 25 de noviembre del 2013, hace 25 días, yo vine acá para sanación de los ojos, yo usaba las gafas solamente para el internet y ahora no las soporto, empiezo a ver como visco y entre más días la visión se va aclarando más. En segundo tenía unas bolitas en mis senos de unos quistes que me sacaron hace 5 años, todavía ahí me quedó partecita, yo quería quitármelos. No nada más anoche, yo me toqué, ya no están las bolitas en los senos. El de elevador en la rodilla también me desapareció. En cuanto al cigarrillo, inmediatamente salí de acá, 0 cigarrillos. Tuve un paquete que me había regalado, yo si no compraba cigarrillos, a mí me lo regalaban siempre. Me dejaron un paquete de cigarrillos en mi casa, los tuve 4 días y yo a quien le regalo eso, pues que yo ya no fumo. Bueno, se lo regalé a una amiga. En cuanto al licor, lo mismo, salgo cada 8 días normal con la barrita que siempre salimos, casi nadie toma, entonces quedan residuos de ron, yo le digo a la amiga que toma ron, yo te lo guardo para la próxima que salgamos. Eso sí, nada. Se quedó perdida. Pero la que se me perdió ahora en la casa de mi mamá, ¿qué es? Eso de me empezó a perder hace 2 años. Imagínate que después de la regresión encontré en la casa, así en el clóset, la blusa negra. Luego como a los días, la blusa blanca y ayer la correa. Entonces dejé la correa donde estaba y yo vi a Tris venir. En mi casa somos muy unidos y yo di a Tris, mira, mira la blusita blanca. Mateo, ¿cuánto no saqué? Y yo en el clóset tengo así, la ropa blanca, la ropa negra, la ropa de color. Y yo, Mateo, ¿usted qué está buscando aquí, mi amor? Anoche. Ah, tal cosa. Y yo, ¿usted no vio esta correa acá? Ay, mami, no. Y yo, Mateo, mira. ¿Y te acordás que Juan Gui, según mi jefe, me había puesto, pues, un bajo astral para que nadie me mirara, para que yo no progresara? Mira, entonces era un buendecito eso. Me apareció mi ropa, que la estuve buscando hace mucho rato. Ya, bueno. La otra es que en todas las regresiones que se hace es la gente con la que yo he hablado. Yo le digo, ¿ustedes no notan que ya la razón prima antes que las emociones? A mí me dicen, ¿cómo así? Ya uno no es manejado por emociones. O sea, si a esa persona que a uno le encanta, si te llamas bien y si no te llamas, vos estás tranquila. O sea, las emociones pasan a un segundo plano. En cuanto a él, yo le digo, el cigarrillo, todas esas ansiedades, eso queda suprimido totalmente. Y te das dando cuenta que lo malo se aleja. La gente que, y las cosas buenas llegan en una forma como si tú las hubieras planeado. No llega la gente a ti. De tinto, cero. Cero ansiedad. Lo muy peculiar es que cambia mucho las emociones. Ya uno no es tan emocional. Usted es tranquilo y relajado para todo. Si a alguien, a uno que le hace mucha falta, que está lejos, ya esa ansiedad pasa a un segundo plano. Y uno piensa en esa persona, pero normal. No en una forma, ay, qué rico que estuviera aquí, ¿por qué no me llamo? No, 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 no. Prima más la razón antes que ninguna emoción negativa. Todo lo negativo se va. Eso queda, vea yo el ejemplo que le pongo a las amigas, a los amigos que yo he mandado acá. Aquí llega uno con un vasito así, lleno de basura, lleno, lleno. Y sale, aquí llega uno, como decir, este vaso, lleno de basura. Y uno inmediatamente sale de acá, sin esto, sin nada. Y uno en el otro día, uno dice, tan chavo, estoy más liviano, uno se siente más liviano, más pleno, contento por todo. No le ve negativo a nada, a nada. Todo es positivo, las ideas son buenas. La gente que antes veía que era como negativa, se aleja solita. Y te empiezan a llegar a ti las personas que son para tu vida y para lo que las necesitas. El 100% cambia tu vida en un sentido que a lo material que uno vino acá, eso es nada. Es lo emocional. Las emociones cambian por los sentimientos y los sentimientos por esos pensamientos, pero positivos. Es una cosa mágica. Y no me ocurre ni a mí, me ocurre a todos los amigos y amigas que yo he mandado y estamos en comunicación constante, siempre, de algo nuevo que nos pasa. Y sobre todo en la parte emocional con las parejas. Si esa pareja se fue, bien ido. Y si regresó, ay, qué bueno. Pero ya no hay esa parte de dolor, de dolor, de dolor. Ni de miedos. Todo eso cambia. Frustración y eso no existe. Y le digo que no solamente a mí. Es que ojalá todas las personas que han venido acá hicieran como un grupo, un grupo como de fans de esto, de esta hipnosis. Porque es que verdaderamente el que se sana es uno, usted no. Usted es un puente, un camino que nos da a nosotros la idea de llegar a nuestro ser interior, al ser principal de uno, a nuestro subconsciente. El subconsciente es donde quedan todas esas películas guardadas y esas frustraciones que uno dice y no lo dejan a uno sufrir y no te dejan aclarar la mente. Con esto usted empieza a tomar conciencia verdaderamente a lo que uno vino acá. Ya no hay miedo de nada. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. Aurelio Mejía, Gnosis Clínica, Medellín, Colombia. Mi sitio en internet www.aureliomejía.com www.aureliomejía.com.ar La sensación de uno que quisiera llevar a todo el mundo, que todo el mundo sintiera lo que uno está viviendo. Cuenta que tú ya pasaste por esta experiencia. Ah, no, es que eso es muy bonito. Lo que más me quedó con esta sensación fue la de un amigo que era alcohólico y no era capaz de controlar esa sensación, de esas ganas de tomar y tomar y tomar y tomar. Se le decían sí, se le decían no. Y el muchacho sobre la droga. Eso es increíble. Porque eran personas que habían estado en fundaciones, en terapias, hospitalizados, limpiándose de todas esas, ¿cómo se dice? Bajos astrales y no habían podido. Lucharon mucho y lo único que ha sido fue esta hipnosis. ¿Por qué? Porque es que la hipnosis es muy diferente sin querer ofender la gente que hace otra clase de terapias. Lo que hace la hipnosis te libera de esas emociones que te controlan y te manejan. Te liberan de ese ego que todos los días te dice, hazlo, hazlo, hazlo. Lo que llamamos bajos astrales. Salen de una, salen. Eso es lo bonito de esta terapia. Que la persona queda libre de ataduras, ya. Se desata. Y gracias a usted. Y tenga muchos más discípulos. Porque esta tarea para ser muy corta. O sea, no eres un pulpo. Esto debería descenderse muchísimo por el mundo entero. De en serio, de verdad, de verdad. Es una tarea muy bonita. Nadie la conoce, casi nadie. Y los que la conocemos, ojalá difundirla a través de amigos, al amigo, al amigo. La gente siempre dice plata. En esta Navidad, mira, uno se compra el blue jean de 200 mil pesos, las botas de 300 mil pesos. Y nadie se da un regalo espiritual porque como nunca nos han enseñado a amarnos. Entonces lo primero es el amor propio. Este regalo es maravilloso. Bueno, ahora sí despedimos esta. Ay, sí, gracias. Gracias.